Baila, baila mi cumbia, mueve, mueve los pies Este ritmo está bueno, baila hasta amanecer Escuché bajo el sol, que la coño también Hoy es de ti mareo, que te pone a mover Baila, baila, baila tu amigo Baila, baila, baila mi ritmo Baila, baila, baila hasta cumbia, mueve, mueve bien la cintura Baila, baila mi cumbia, mueve, mueve los pies Este ritmo está bueno, baila hasta amanecer Escuché bajo el sol, que la coño también Hoy es de ti mareo, que te pone a mover Baila, baila, baila tu olvido Baila, baila, baila mi ritmo Baila, baila, baila esta cumbia, mueve, mueve bien la cintura Baila, baila mi cumbia, mueve, mueve los pies Este ritmo está bueno, baila hasta amanecer Escuché bajo el sol, que la coño también Hoy es de ti mareo, que te pone a mover Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila mi ritmo Baila, baila, baila hasta cumbia, mueve, mueve bien la cintura Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila este ritmo Baila, baila, baila esta cumbia, mueve, mueve bien la cintura Baila, baila, baila mi cumbia Baila, 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 baila mi ritmo Baila, baila, baila mi cumbia Baila, baila, baila mi ritmo Baila, 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 baila mi cumbia Baila, baila, baila mi cumbia Baila, 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 baila mi cumbia